Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, importantes, grandes cambios que se vienen y que ya están disponibles, en parte, algunos. Ahora, vamos a pasar por todo esto, pero antes un resumen, porque sí que hay gente que no quiere o no tiene el tiempo de ver el vídeo entero, así que vamos a pasar por un resumen, este de aquí, súper breve, en un par de minutos menos, de hecho, y luego pasaremos al detalle por todo lo que tienen que decirnos. Así que allá va el resumen. Dicen en cuanto a los cambios que vendrán. La consolidación es lo que más resuena en muchos de los cambios que veréis hoy. El sistema actual de modificadores antes de Eclipse se ha ido construyendo gradualmente a lo largo de los años y tiene muchas redundancias. Luego, el sistema de equipamiento anima a los guardianes a que se preparen para cualquier tarea sobre la marcha. Contiene hasta 10 ranuras disponibles para guardar múltiples equipamientos. Ese sistema está en una sola pantalla y también ofrece la oportunidad de crear y compartir más fácilmente el equipamiento con la comunidad. Luego, la pantalla de personalización de modificadores hará que la gestión de los mismos sea más sencilla, ya que contendrá todos los modificadores en un mismo sitio. Lo mismo ocurre con la pantalla de aspecto del personaje, lo cual permite tener una referencia sencilla donde se podrá visualizar todas las piezas de armadura y modificadores del jugador en cualquier momento. Ahora, las formas en las que se podrán combatir campeones se separarán entre las ventajas de artefacto, habilidades de subclase y más. Luego, las novedades de los modificadores mejorarán el proceso y traerán nuevas y emocionantes opciones de creación a Destiny 2. También están aprovechando la oportunidad para cambiar y mejorar cada uno de los mods de Destiny 2. Van a eliminar los tipos de energía de los mods y armaduras para así darle a los jugadores más flexibilidad a la hora de crear sus combinaciones. Se acabó a ir cambiando entre tipos de energía para encontrar el mod perfecto, lo cual es perfecto. También van a reducir la presión de la energía de armadura cambiando el coste de los mods de armadura y las ventajas de artefacto para que ahora no necesiten ranuras de modificador. Y finalmente, en cuanto a este resumen, nos dicen que pasarán de modificadores para tipos de armas específicos a modificadores para tipo de daño específico, para aumentar la flexibilidad entre las combinaciones. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de los loadouts, el equipamiento. Nos dicen que a partir del próximo mes con Eclipse ya seremos capaces de crear estos equipamientos. Nos permitirán navegar entre sets de equipamiento rápidamente sin tener que dar varios viajes a la cámara o abrir una segunda pantalla. Reducirá el tiempo invertido entre sesiones en rehacer el equipamiento y crear formas de etiquetar equipamientos para identificarlos más rápido. En este ejemplo, tenemos aquí las distintas ranuras que tenemos de loadouts que podemos crear. Y como veis, este se llama incursión. Un loadout creado para la incursión con sus armas, sus armaduras y los mods escogidos para este tipo de actividad en particular. O mismo, podéis hacerlo para cualquier lista de juego, para gambito, para pvp, para un modo de juego en particular dentro del pvp, para lo que te dé la gana incluyendo farmear ciertas actividades. Lo que se te ocurra, lo podrás poner aquí. Ahora, este tipo de iconos, no sé si podremos personalizarlos. Espero. Así será más fácil identificarlos directamente. Porque esto que veis aquí es bastante... O sea, no lo hemos visto en ninguna otra parte. No sé si lo hemos visto en el estándar. Seguro que no. Así que es posible que nos permitan elegir algún tipo de imagen para identificarlos más rápidamente. Y bueno, destacando otra serie de cosas. Aquí vemos lo que viene a ser el rango de guardián, si no me equivoco. Número 6. Creo que es eso, lo del rango de guardián. Y el nivel de va a ser 1800 y pico. Aquí casi no se nota del todo, pero han filtrado, se podría decir, han spoileado un poco el artefacto de la próxima temporada. En una de las próximas imágenes. Ahora pasamos por ello. Pero antes nos dicen... Aquí podéis ver un hechicero con tres equipamientos creados de las seis ranuras que tiene desbloqueadas. Se podrán desbloquear las diez ranuras al progresar en el nuevo sistema de nivel de guardián. Los rangos de guardián. Cada equipamiento cuenta con una serie de colores e iconos entre los que elegir como crisol, incursiones, pruebas, gambito, tipo de daño y más. A lo que os decía de las imágenes. En cuanto a... Y por cierto, en esta otra imagen tenemos algo más de detalle al abrir este equipamiento de incursión. Vemos el nivel de poder que traes si te equipas este equipamiento que has preparado. Los mods. Y aquí tenéis un resumen. Una vista previa del equipamiento. Con los distintos modificadores y ventajas. Así que se ve genial. Perfecto. Incluyendo, por cierto, como veis aquí, las distintas habilidades que tiene seleccionadas para la subclase. Ahora nos hablan de mods y personalización de mods. Dicen... Con el lanzamiento de Eclipse vendrán nuevos cambios y las cosas serán diferentes. Tendréis una hoja en blanco por rellenar con vuestras nuevas creaciones para futuras aventuras. No será posible recrear todas las combinaciones actuales de Destiny 2 tras el lanzamiento. Pero habrá una buena oferta para empezar. También queremos expandir las opciones de combinación de equipamiento cada temporada. Ahora, en cuanto a problemas que el equipo quería solucionar y que están trabajando en ellos. Es decir, deberían haberlos solucionado ya. Dicen... Exigir el tiempo invertido en la gestión de mods. Eliminar las restricciones que creaban una experiencia confusa. Y romper barreras para hacer de la combinación de equipamiento una experiencia divertida. Luego, dar a los jugadores una manera más clara de obtener modificadores. Eliminar la necesidad de tener que esperar a Ada 1 para comprar un modificador específico. Y es en plan, hay canales de YouTube dedicados solo a eso. No sé qué harán ya a partir de entonces. En fin, mejorar los mods para que los jugadores tengan más formas de expresarse. Pero, al mismo tiempo, bajar la posibilidad de crear una situación de power creep. Es decir, un aumento lento y constante de poder. Quieren que sea mucho más fluido y divertido. En esta imagen veis lo que os quería decir sobre el artefacto que han filtrado. No es lo más importante. Simplemente un iconito, ¿no? Pero ahí está lo que probablemente sea el artefacto de la próxima temporada. En esta otra imagen podéis ver la pantalla de personalización de mods. En las que los tenéis todos disponibles. Ya no hay elemento en las piezas de armadura. Así que, de hecho, teniendo esto en cuenta, supongo que ya no será necesario tener cuatro cascos distintos para los cuatro elementos distintos. De hecho, cinco contando con atadura. Que se viene próximamente el 28 de febrero. Así que, se ve genial este nuevo sistema. En esta imagen, como veis, tenemos también los mods para campeones. Aquí en este apartado. Está todo muy bien repartido. Dicen, la nueva pantalla de personalización de mods... La nueva pantalla de personalización de modificadores hará que crear combinaciones sea más fácil. Ya que los jugadores podrán ver los mods que tienen actualmente equipados. Y cómo afectan a sus estadísticas. Todo en la misma pantalla. Desde esta, podrán elegir rápidamente diferentes piezas de equipamiento para empezar a crear. Ahí habéis visto las imágenes. Y nos dicen. Esta también cuenta con una pestaña en la parte superior de la pantalla. Donde puedes ver qué ventajas y estadísticas tienen vuestras armas actuales. Sin tener que volver a la pantalla de personaje. Como veis, aquí en este ejemplo podemos ver las distintas armas. Y simplemente pasando por encima podemos ver todas las ventajas que traen equipadas. Continúan y nos dicen. También, hablemos de obtener modificadores. Tradicionalmente hay varias formas de desbloquear modificadores. Pero, para la mayoría, había que esperar a que cada uno los tuviera en su inventario. Queríamos eliminar esa espera y hacer que todos los mods tuvieran un camino claro para ser desbloqueados. Estos se podrán desbloquear, todos los mods, al alcanzar el nivel de guardián 6. La mayoría de jugadores llevan tiempo jugando y empezarán con nivel 6. Y tendrán todos los mods desbloqueados y listos para ser usados. Los jugadores nuevos irán desbloqueando mods según vayan subiendo de nivel. Estad atentos. Os daremos más información sobre los niveles de guardián pronto. Así que sí, atentos. Os informaré yo también. Luego nos dan detalles de aplicación de los modificadores. Dicen. Bueno, hemos eliminado los modificadores de tipo de energía para evitar la necesidad de tener 4 versiones distintas de una misma pieza de armadura. Para la combinación de equipamiento. Y eso es top. Eso es increíble. ¿Vale? Tienes un casco que es increíble. Top. 100%. ¿Sabes? En plan, mejores estados. Imposible. Pues, quédate con eso y ya está. Ahora, también hemos cambiado la ranura de estilo de combate que pasará a ser una ranura de modificador adicional en esa parte de armadura. Cascos, guantes, etc. Vamos a reducir también el coste de energía de muchos de esos mods para ofrecer más oportunidades de combinación hasta encontrar la perfecta. Además, los modificadores de armadura que solían dar bonificaciones a armas siguen su arquetipo. Por ejemplo, el alimentador para cañones de mano. Ahora, darán bonificaciones a las armas según su tipo de daño. Eso nivela el campo de juego para todos los arquetipos de armas y debería hacer que sea más fácil construir un conjunto poderoso de mods que beneficien a las armas de vuestro equipamiento y que compartan el mismo tipo de daño. Pero eso no es todo. Los mods de artefacto pasarán a ser ventajas que se pueden desbloquear. Ya no tendrán que ir a ninguna ranura, sino que tendremos que desbloquearlos para una temporada entera. Y se aplicarán al equipamiento de forma pasiva, según dicen. ¿Pero qué significa? Nos dicen. Pongamos que las armas antibarrera de la temporada son los pulsos. Este cambio hace que ya no sea necesario equipar un mod para esto. Por lo que estarías ahorrando un espacio y una energía muy preciada. Todos los fusiles de pulsos, a no ser que tengan un mod de campeón intrínseco, tendrán el antibarrera aplicado automáticamente. Por ejemplo, esta misma temporada tenemos los antibarrera, que creo que son... O sea, uno de los antibarrera son los pulsos. Por ejemplo, como nos han dicho, no hará falta poner el mod directamente con cualquier pulso. Ya podréis utilizar su función. Dice, como imaginaréis, tener todos los mods de artefacto activos al mismo tiempo puede ser demasiado potente. Por ello, no se podrán desbloquear todas a la vez y solo se podrán tener 12 ventajas activas en todo momento. Sin embargo, queremos hacer que mejorar las creaciones sea fácil. Por lo que el reinicio del artefacto no tendrá coste alguno. ¿Cómo afecta esto a la ranura adicional de mods de artefacto de la armadura artificiosa? Nos dicen. A partir de Eclipse, la armadura artificiosa tendrá una nueva y única ranura de mods que otorga 3 puntos adicionales a las estadísticas de vuestro personaje, como fuerza, movilidad, intelecto, etc. Eso os ayudará a pulir vuestras estadísticas al mismo tiempo que perfeccionáis vuestras creaciones. Y cuando el equipamiento esté listo y los mods apunto, será el momento de la verdad. También, por cierto, harán algunos cambios en la jugabilidad para complementar todo lo anterior. Pasamos a otro apartado llamado Igualado y dicen. Algo que siempre ha tenido un rol muy importante en cómo crear combinaciones es Igualado. Hasta ahora, es casi un requisito contar con varios tipos de daño distintos o terminar haciendo frente a escudos que parecían imposibles de romper. Queremos eliminar esa restricción y permitir que haya más libertad para realizar las mejores combinaciones y aprovechar así los nuevos mods de elementos específicos. Para conseguirlo, quitaremos Igualado de las actividades de dificultad alta y haremos algunos cambios a cómo causar daño a diferentes tipos de escudos. La resistencia base de escudos contra tipos de daño distintos será ajustada un 50%, parecido a Gambito, y además añadiremos otras maneras de hacer daño adicional a escudos. Tendréis más información tras el lanzamiento. Eso ayudará a combinar las ventajas y habilidades alrededor de un mismo tipo de daño, en vez de separarlas en múltiples tipos distintos. Ya casi llegando al final, nos hablan de campeones y nos dicen otra cosa que tiene un gran impacto en las combinaciones son los campeones. Queremos hacer que la forma de enfrentarse a esto sea más lógica y que también sea más fácil aprender a cómo lidiar con los mismos. Así que, aunque seguiréis teniendo una variedad de ventajas de artefacto anticampeones disponibles según la variedad de armas que tengáis, vamos a añadir también algunas opciones anticampeones a las subclases para que complementen vuestras armas. Tenemos campeones de barrera, solar, vacío y atadura, campeones de sobrecarga, arco, stasis y vacío, y campeones imparables, arco, solar, stasis y atadura. Por ejemplo, los campeones de barrera, solar, vacío y atadura harán que los proyectiles volátiles también perforen la barrera y desestabilicen al campeón. Cuando un jugador sea radiante, sus ataques perforarán los escudos de campeón y lo desestabilizarán y atadura también contará con una manera de perforar barreras. Es decir, que cada una tendrá sus formas de stoner, por ejemplo, en cuanto a los imparables, cegar a un campeón imparable y lo desestabilizará inmediatamente, envolverlo con stasis y seguidamente fragmentarlo o desencadenar una ignición solar también lo desestabiliza y atadura también contará con una forma para stonerlos. Así que, genial, lo mismo para los de sobrecarga, dañar a un campeón con sacudida hará que se desestabilice y de la misma manera también se desestabilizará si se suprime o se ralentiza con stasis. Así que, genial, incluso además de con los mods de armadura, perdón, con los mods de armas también tendremos esa forma de stoner. Y finalmente, o de hecho casi finalmente, en cuanto a modificadores de carga de armadura, dicen Al eliminar la ranura de modificador de combate, muchos modificadores que antes formaban parte de las subfamilias de modificadores carga de luz y pozos elementales, ahora pasarán a formar parte de un renovado sistema conocido como carga de armadura y se situarán en ranuras específicas de armadura. El sistema de carga de armadura funciona de la siguiente manera. Insertar un modificador de armadura que usa el sistema de carga otorgará acceso al sistema en sí. La funcionalidad de hazte cargo, conseguir un orbe de poder para ganar un punto de carga de luz, ahora se otorgará al tener equipado un mod con carga de armadura. Muchos de los mods que antes otorgaban pozos elementales o cargas de luz, ahora crearán orbes de poder. Y luego, nos dicen, ahora se podrá acumular de 0 a 3 puntos de carga de armadura por defecto, que aparecen como incrementadores en el área de efectos de estado. Y al insertar mods de armadura de pecho, como requete cargado, podremos aumentar el máximo de puntos de carga de armadura hasta 6. Ahora, algunos modificadores otorgarán bonificaciones pasivas en curso al tener puntos de carga de armadura. Cuando estos modificadores de armadura estén equipados, cada 10 segundos un punto de carga de armadura se perderá si no se consume. Los jugadores podremos alargar el tiempo de declive al insertar un mod de dilatación temporal en la ranura de objeto de clase. Por ejemplo, poner manantial de sabiduría en la ranura de la cabeza otorgará una bonificación a intelecto si hay alguna carga de armadura activada. Luego, algunos mods consumirán 1, 2 o 3 o todos los puntos de carga de armadura dependiendo de lo que se quiera conseguir y también otorgarán una bonificación instantánea. Otros mods, como carga y recarga en la armadura de pierna, amistades poderosas y luz irradiante en la cabeza, dilatación temporal en la ranura de objetos de clase, etc. Pueden cambiar el sistema de carga de armadura sin otorgar una bonificación específica mientras se tenga la carga de armadura. Y finalmente los remates consumirán cargas y no tocarán tu energía de super. Lo cual es genial. Hay remates que por ejemplo te dan la munición especial, perdón, la pesada. Pues no hará falta consumir super que te consumirá creo que la mitad. Simplemente con las cargas podrás generar la pesada. Y finalmente, ahora sí, en cuanto a la evolución de los pozos elementales, nos dicen. Aunque es cierto que muchos de los mods que previamente creaban o se beneficiaban de los pozos elementales se enfocarán ahora en los orbes de poder, hay algunos aspectos de los pozos elementales que se mantendrán. Ahora, en vez de crear pozos elementales, cada subclase generará objetos con tipo de daño específico. Rastros iónicos para arco, espíritu de fuego para solar, brecha de vacío para vacío, esquirlas de stasis, seguirá siendo de stasis, y atadura también tendrán objeto. Compartiremos más detalles en el futuro. La habilidad de generar esos objetos no vendrá de mods de armadura ni de la subclase. Por ejemplo, un fragmento de ascuas de temple activo para los cazadores solares, ahora creará espíritu de fuego cuando derrote a un enemigo con un arma solar. Esos objetos otorgarán energía de habilidad o tendrán otros efectos dependiendo de la subclase o de la combinación. Por ejemplo, si estáis usando una subclase solar y tenéis equipado el nuevo fragmento de ascuas de clemencia, recoger espíritu de fuego os otorgará efecto de restauración. La cantidad de interacciones del estilo será ilimitada en el momento de lanzamiento, pero irán aumentándolo en el futuro. De hecho, hay un par de pequeños apartados más, es inmenso este artículo. Dicen, manteniendo el equilibrio, aunque el objetivo principal era optimizar la experiencia de combinación de equipamiento, también queríamos hacer algunos que otros cambios en el proceso de abordar el problema de los picos de poder en algunas combinaciones que pueden surgir. Como dijimos, le hemos echado un vistazo a todos y cada uno de los mods y cambiamos a algunos. Otros los movimos a otras ranuras o a otras habilidades o fueron totalmente eliminados. Debido a la eliminación del tipo de energía de armadura y de la consolidación de mecanismos de carga de armadura, algunos mods dejaron de tener utilidad y fueron eliminados. La obtención de energía de habilidad, las bonificaciones estadísticas y las bonificaciones de daño del arma provenientes de los mods han disminuido. Pero también hemos añadido nuevos mods para tener más posibilidades, de hecho, a la hora de combinar. No será posible recrear todas las combinaciones anteriores, pero este sistema ha abierto un rango muy amplio de nuevas posibilidades con nuevas combinaciones de mods y habilidades. Un ejemplo de mod que no seguirá con nosotros son las células del Estratega. Esas reliquias son de una época distinta y ya fueron rebajadas en el pasado. Han tenido una buena vida, pero esos mods se han quedado obsoletos y dejarán de estar disponibles a partir de la temporada 20 para dar espacio a otras opciones a la hora de crear vuestro estilo de combate favorito. No tiene sentido que digan obsoletos, para mí son de los mejores mods. Los nerfearon, no son los más útiles quizás ahora, pero siguen siendo de mis favoritos. En serio, soy consciente del nerf. Aún así traigo equipado una ira de Rasputin que consume uno de energía solo y el alcance global ya con eso y la verdad se hace un buen uso de las células. En fin, ahora sí, el final del apartado, último apartado, nos dicen con la mirada puesta en el futuro. Hemos hablado de muchas cosas y sabemos que esto generará muchas preguntas con todos los cambios que están por venir. Hablaremos más sobre esto y sobre muchos otros cambios interesantes que llegan con el lanzamiento de Eclipse el mes que viene. Con un sistema como este, la mejor manera de entenderlo completamente es poneros manos a la obra y empezar a toquetearlo todo. Como todo en Destiny 2, esta mejora no es final. Tenemos planes para seguir cambiando y mejorando el sistema y añadiremos nuevos elementos de combinación de equipamiento para rellenar los huecos que aún no han podido comprobar para este lanzamiento. También están muy emocionados, nos dicen, por ver todas las combinaciones que este nuevo sistema nos puede ofrecer y esperan que las compartamos. C, huevo de cambios, y hemos hablado solamente de modificadores, van a cambiar muchas más cosas, llegará el sistema LFG, Looking for Group, para poder formar escuadras dentro del juego, incluso para hacer patrullas o para hacer lo que te dé la gana, así que estará genial. Dicho eso, decidme lo que opináis abajo en los comentarios, ha sido mucho como para que me extienda mucho más en todo esto, pero definitivamente le echaremos un buen vistazo cuando esté disponible y cuando tengamos más información. Dicho eso, buen día, mejor semana de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.